¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos. El día de hoy nos traigo un video muy importante para mí, porque en nuestro canal aquí de Cabe Esotérica hemos estado hablando de magia, rituales, ya saben que aquí todo es magia blanca y todo es con Dios y con los ángeles. Ya también les estoy haciendo un especial de cómo trabajar con los ángeles, cómo invocarlos y toda esta situación. Y algo que me parece muy muy importante es el verbo. Ya hemos hablado de los decretos, de que lo que piensas lo atraes, de que los libros de coaching, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso yo quería referirme a algo bien en particular. Energéticamente todo lo que dices crea una resonancia energética, tanto lo bueno como lo malo, ¿ok? Un ejemplo. No es lo mismo que tú le digas a alguien que Dios te bendiga con amor, a que tú a alguien le digas maldito seas. Y yo creo que eso hasta nos parece lógico. Pero hay muchas personas que jugando maldicen. Sí, yo sé que parece raro que digas, ¿cómo que jugando maldicen? Pues sí, hay mucha gente que jugando dice la palabra. ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, no sé qué! Y la verdad es que no tienes ni una idea de la negatividad que te estás acarreando a ti mismo y que le estás acarreando a esa persona. Un ejemplo. A mí me da mucha tristeza cuando los papás de pronto, cariñosamente le dicen a su hijo, ¡ay, eres un diablillo! ¡Ay, es un diablo! ¡Ay, qué diablo! ¡Por Dios, estás decretando eso! ¿Sabes lo que representa la palabra diablo? O sea, no lo has visto en los dibujitos y en las ilustraciones. O sea, de verdad le estás diciendo eso a tu hijo o Pingo, porque Pingo es un diablo, un diablo travieso. Entonces vaya, habiendo... nuestro lenguaje es tan amplio, le podrías decir tantas cosas tiernas a tu hijo para decirle que es muy travieso, que se parece por ejemplo a algún personaje de caricatura. Claro, no refiriéndonos a personajes de caricatura que volvemos a la misma, ¿no? Que es un demonio, por ejemplo el demonio de Tasmania, que es una caricatura. Pero no sé, lo podrías comparar con el papo Donald, con... no sé, no sé, con quien tú quieras. Pero tengamos mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Insisto, sé que es difícil, sé que a veces lo más difícil de modular y de dominar, a veces es nuestra lengua, la sin hueso le llaman. Pero de verdad que tienes que tener mucho cuidado, incluso dentro de un pleito en el cual te estás desgreñando con alguien. No es lo mismo que le digas, oh, eres un endejo, a que le digas, ojalá que te mueras, porque por Dios, en serio, fíjate en lo que estás decretando, aunque estés loco de ira, aunque estés súper, súper, súper desquiciado, por favor fíjate en lo que dices. Porque casi siempre las personas a las que de verdad insultamos así, con las que de verdad nos ponemos así de bravos, es a la gente que más amamos. De verdad estás queriendo maldecir a tu hijo, o a tu marido, o a tu padre, o a con quien quiera que sea que te estés peleando así. O sea, por Dios, ten mucho cuidado. Acuérdate, el universo no sabe de bromas. Por eso no debemos decir, por ejemplo, tu pobre casa, o cosas así, o ay, es que yo soy bien tonto. Porque entonces el universo nada más se queda con lo que sí dijiste, no sabe que estabas bromeando, no sabe que, ah, después te reíste y estabas cotorreando. No. Él nada más se queda con lo que sí dijiste y con lo que sí hiciste. Entonces uno puede decir, mi casa es tu casa, o cosas así que también son muy amigables, pero no tienes por qué volver pero peyorativa a tu casa, nada más con tal de sonar humilde o de sonar un buen anfitrión. Insisto, ten mucho cuidado, por favor. Si vas a trabajar con las magias, si vas a trabajar con Dios, si estás trabajando con los rituales, con el Feng Shui, incluso en el Feng Shui te lo dicen. Los gritos y los insultos atraen muy mala energía de Feng Shui. Es pésimo, chi, para tu casa. Entonces trata de alejarlo. Insisto, sé que es difícil. Yo también soy humana, yo también me enojo, me enojo mucho. Yo también grito, yo también digo palabrotas, porque por supuesto que también me las sé. Pero insisto, aún dentro de tu enojo, no es lo mismo que grites. Eres un tonto a que le grites a la persona, eres un... ¿Me entiendes? E incluso que hasta la muerte le desees o lo maldigas o cosas así. Y te suplico de favor, quita, anula totalmente de tu vocabulario el maldito, ojalá se muera. O también el que cuando te enteras de que a alguien le pasa una desgracia, digas, ay sí, leero, leero, cosas así. Acuérdate, lo que tú das recibes, incluso lo que sale por tu boca, aunque la otra persona no se entere. Y yo se los he dicho a todas las personas que por ejemplo han tenido taroterapias conmigo, o que tenemos terapias conductuales, porque ya también les platiqué que hacemos terapias psicológicas con coaching de vida, etc. Yo se los he dicho, hay dos tipos de instalaciones. Una que sí sería por ejemplo con brujería, de que alguien de verdad, o se sentó la persona a hacer la brujería, o le pagó a alguien por hacértela para salarte o para amularte. Pero la otra también es el verbo. Cuando una persona que tiene mucha energía habla mucho de ti y en tu contra, toda esa energía la recibes y te sala. Pero obviamente la persona que te manda esa salación también se está salando a sí misma. Entonces tengamos mucho cuidado, insisto, lo que das recibes siete veces. Tú das gratitud, recibes gratitud. Tú das abundancia, recibes abundancia, das luz, das mensaje, das consuelo, das consejo, recibes eso mismo, ¿ok? Es un negocio. Ahora sí que es un negocio cósmico. Son monedas cósmicas, lo que das recibes. Pero de igual manera si estás hablando pestes de alguien, eso es lo que recibes. Si tú estás tratando de perjudicar a alguien, eso es lo que recibes. Si te alegras de la desgracia de alguien y lo dices y aparte te regodeas de ¡Ay, qué bueno! Por tal, 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 tal. Eso es lo que recibes. Y que quede claro, esto no exime ni a políticos, ni a artistas, ni a nadie. Porque también son personas. Y también son hijos de Dios. Aunque no actúen como tal. Aunque tú me digas pero tal persona hizo bla, 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 bla. Por eso. Si es un delincuente seguramente o ya lo va a agarrar la justicia o la justicia divina, de esa sí no se va a escapar. Sean esta o en las otras vidas. Pero créeme, nadie se... Dicen por ahí, la vida es como un restaurante. Nadie se va de ella sin pagar. Entonces, aquí no te preocupes porque si el otro hizo o si dejó de hacer y por eso necesito aumentársela porque es muy malo. No te bajes a su nivel. Si él es el malo y tú eres el bueno, no te bajes a su nivel tú también insultándolo, agrediéndolo y comportándote como un patán. O sea, en serio. Si es algo legal, acude a la ley, haz las cosas pertinentemente, pero tú no te llenes de odio y no generes eso en tu vida, por favor. Se los digo porque hay muchas personas, insisto, que aquí en el canal ya están practicando rituales, se están acercando a los ángeles, están haciendo prácticas de meditación y todo eso. Entonces están generando mucha energía. Y después agarras y hablas mal de alguien y ¡pum! Le lanzas esa mala energía a la persona y aparte te la lanzas a ti. Y peor aún, si estás hablando, insisto, mal de alguien que amas y le estás enviando mala energía. O sea, ¿eso es en serio lo que quieres hacia tu hijo, hacia tu padre, hacia tu marido? ¿En serio? ¿Verdad que no? ¿Verdad que nada más era un ataque de enojo? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Acuérdate, el verbo crea. Entonces, bueno, espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva este consejo no importa la edad que tengas, insisto, no soy puritana, yo también me sé palabrotas, pero creo que sí debemos de hacernos muy conscientes de que si vas a empezar a trabajar con las energías, también tienes que estar consciente que todo en ti son energías y que no puedes jugarle al... ¡ay, sí! Cuando estoy enfrente del altar, soy muy lindo y hablo muy hermoso y entonces me muestro todo angelical, porque Dios nos ve las 24.7, entonces nos ve las 24 horas, así como nos ve cuando estamos muy lindos y muy tiernos enfrente del altar rezando y meditando, igual nos ve cuando estamos mentando de madres o maldiciendo o haciendo todas esas cosas malas, sin excepción alguna, insisto. En la Biblia no hay una sola parte en la que diga pero si se puede insultar a... o si puedes odiar a... no, no lo dice. Nuestro Señor el Cristo que nos vino a decir que dejáramos de odiar y que la verdadera ley era el amor, en ninguna parte dice pero si se justifica si es un boxeador o si es el presidente de tu país o si es el jefe de tu colonia, ¿eh? En serio. Pero bueno, se los digo con todo amor porque quiero que todos estemos bien que todos estos trabajos de magia que estamos haciendo, todos estos rituales, todos estos trabajos con los ángeles de verdad te funcionen y te funcionen muy bien y no que al ratito, precisamente por estar haciendo al revés las cosas y estar jugando esta doble vida, la energía misma te pegue, ¿va? Bueno, les mando un enorme beso, que Dios me los bendiga. Bye. Les estoy ofreciendo taroterapias. ¿Qué son las taroterapias, Vane? Mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad o esta asalación o esta complicación, etc. y no te dan más remedios y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible dinero. Una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando. Como siempre se los digo en este canal, todo es de magia blanca es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas a partir de septiembre, costo preferencial, 30 dólares o 300 pesos mexicanos como vemos de todas formas es un costo súper accesible verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor.